Salió una nota también de la derecha de los conservadores diciendo los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico. ¿Por qué no lo pones? El quinto empleador. Y llama mucho la atención que el primero o el segundo empleador es Oxxo. Censa, 321 mil empleos. Nada más, Motan Yield 50 mil. Walmart y los carteles 175 mil. Eso es falso y lo puedo probar. Quien está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción y tiene que ver con inversión pública.